Buenas gente, estamos en Subnautica Bellum Zero, el juego, bueno voy a bajar un poquito el volumen porque lo escucho bastante alto, gráficos, teclado, general, tiene que ser, aquí vamos a bajar esto un poco Vale, yo creo que ahí está bien, vale, el juego lo tengo hace bastante tiempo, recuerdo que subí un capítulo así de primer contacto y tal, hace ya bastante y por lo visto salió ayer, me enteré así de pasada, de que estaba ya terminado, así que ya tiene historia, ya tiene final y todo no sé si más adelante le van a poner, bueno, salió el día 5, creo que estamos a día 8 o por ahí así que bueno, el juego ya está terminado, está en la versión 1.0, no sé si más adelante pondrán más versiones, añadirán más cosas y tal pero bueno, lo importante es que el juego tiene historia y ya se puede jugar Supervivencia El Subnautica, el primero, lo tengo en el canal, creo que me llevó unos 60 capítulos o algo y eso que ya lo había jugado, este que no, que lo he jugado una horita y nada más, me llevará más No me he spoileado ni nada, o sea, sé cómo empezar, tengo el conocimiento de Subnautica a base es más o menos la misma mecánica y a ver cómo sale lo primero va a ser equiparnos y cosas de esas y está en español, eh, antes no todo es para mí, y Sam, necesito saber lo que sucedió el meteorito puedo usarlo para recuperarse de los ojos de Altera ah, voy a perder a ti, Robin voy a encontrar mi camino de vuelta hostia vale, este es el planeta este vale, han metido cosillas, eh, se ve o sea, yo recuerdo la última vez que empecé, no era así esa es la cápsula salvavidas, si no me equivoco hostia no he mirado nada, pero nada del juego, eh de nuevos vehículos, tal o sea, sé los que había hace unos meses pero con la nueva actualización y eso no sé qué más han metido nuevo todavía no tenemos movimiento ahora sí aquí está comida eh, aquí hay un montón de comida y mierdas agua filtrada, a ver esto era en... supervivencia no paquete de suministros bengalas aunque yo las bengalas no las uso, eh eh, una cápsula de estas del futuro ah no, es agua, vale vamos a coger todo lo que veamos por aquí agua, de momento vamos a tener agua aunque es fácil, eh tiene que haber caído... ver, ahí está la cápsula salvavidas vale, como veis tenemos varios varios indicadores comida eh, sed vida oxígeno y temperatura que no puede bajar mucho imagino que dentro está bajando, eh así que imagino que dentro del agua nos calentaremos un poquito, ¿no? vale, no voy a perder tiempo porque esto va bajando rápidamente aquí me caliento no, no ahí va bajando más hipotermia hipotermia vale eh vamos a... ¿cómo se hacía esto? a ver si con esto nos calentamos un poco o algo cinco no, no voy a palmar, eh nada más empezar no veo, no veo a ver esto de la hipotermia es nuevo así que no sé cómo se controla no, no sé cómo se controla la hipotermia lo mismo aparece con la cápsula no, vale tampoco me sé de camino así que supongo que me tendré que tirar por aquí, ¿no? ah, no esto es hielo estas plantas me calientan si, estas plantas me calientan vale vale hay que llegar hasta la cápsula fácil, hombre, fácil estaría bien que estas plantas creo que no hacen nada, ¿no? voy a acercarme o sea, no no atacan ni... vale si, si atacan pero no sé si me han quitado vida creo que no vale, tenemos mucha bengala tres de agua y dos de comida esta de comida daba bastante pero bueno, ya os digo la comida no va a ser un problema y la sed tampoco porque eso se pilla fácil vamos a ver que nos han dado por aquí desde luego que no he salido como lo he planeado voy a encontrar la manera de meterme en el agua y llegar hasta la cápsula vale y aquí tenemos la cápsula y nada más vamos a ponerla en color así verde planos nada inventario base de datos bueno, esto es un poquito lo que hay que hacer al principio y tal tampoco hace falta leerlo para abajo más o menos esta zona me la conozco eh, ahí hay algo un fragmento de deslizador yo creo que es, ¿no? sí vale ¿dónde está la cápsula? más o menos a 130 metros vale, para tener el fragmento localizado con eso nos movemos más rápidamente por el agua pero claro necesitamos hacer el escáner primero aquí tenemos vamos a ir pillando recursos cuarzo piedra galiza nos da cobre o titanio si no lo han cambiado cobre, titanio ahora el titanio en el subnáutica normal se usaba muchísimo me ha parecido ver algo ahí era mi sombra vale vale, a ver si tenemos algo aquí metido que no lo sé ¿esto qué es? coño, que me ahogo vale, contenedor a ver qué tenemos aquí guardado vamos a guardar agua las bengalas yo no las he usado en la vida ya os digo las barritas es mejor guardárselas yo creo para viajes largos y tal fabricador a ver lo primero que habría que hacer son herramientas el escáner la linterna por si se hace de noche necesitamos batería vale, hay que hacer baterías que se hacían si no me equivoco con hongos ácidos pero claro aquí a saber aquí es con planta de cinta y con cobre que tenemos un cobre vale la planta esa sé dónde encontrarla se encuentra en cuevas mira, aquí tenemos o sea en la cara me han salido vale, pues ahora mismo creo que podríamos hacer una batería y el escáner hacemos la batería y hacemos el escáner de todas formas antes de ir a por el fragmento de deslizador vamos a hacer la linterna y el cuchillo goma de silicona y titanio vale la goma de silicona era con semilla vale y que era el otro eh, la botella estaría bien malla de fibra malla de fibra con vale necesitamos el cuchillo primero vale vamos a buscar plantitas de estas que acabamos de coger cuarzo con eso ya podría hacer la linterna al tener dos de cuarzo puedo hacer un vidrio es muy importante la botella porque si no mira, aquí hay otro fragmento de deslizador estos peces son los que nos van a dar agua aerosaco ¿dónde estás? coño a ver si me acuerdo y te escaneo vamos a escanear el aerosaco si no me ahogo claro y me lo llevo oxigen voy para arriba que no sé dónde coño está la cápsula siempre aunque ponga tres segundos tal suele suele ser un poquito más dejar un par de segundos vale aquí tenemos un par de tengo un escáner tal tal Sam quiero darte mis más sinceras condolencias por la muerte de tu hermana conocí a Sam tal tal bueno nosotros hemos venido a buscar a Sam que es la hermana mensaje de Sam bueno estos son recuerdos y tal formas de vida indígenas tenemos de momento el aerosaco que es el que nos va a dar agua comestible el oxígeno se puede recuperar de la vejiga y agregar a las botellas durante el consumo las membranas la membrana tiene aplicaciones como filtro natural de agua claro claro no podemos buscar sin mira esto me viene bien que lo necesito vale tenemos que encontrar algas que había que pillar cosillas de las algas a ver donde pueden estar pongo Diana Armona yo voy escaneando todo lo que voy viendo cuidado con el oxígeno miro nárticos son iguales pero bueno cambian un poquito ¿no? pero más o menos son iguales hay nueva fauna y tal estos cuidado con esos que son unos chorizos y te roban ¿esto qué es? este no me suena haberle visto o sea el murio vale este imagino que será como el gasópodo ¿no? que se tira pedos o algo o sea un defensivo o sea no te ataca pero si te acercas mucho cuidado ¿no? vale a ver donde podemos encontrar algas no deberían estar no deberían estar muy lejos aquí tenemos el frag mira vamos a escanearlo ya que estamos uno de tres tenemos otra parte por ahí hemos pillado plomo vente conmigo a ver lo saco coño no me marees a ver lo saco y titanio vale vamos a mirar eso de piedra caliza a ver si es verdad que me coño que rápido he bajado a cero a ver la piedra caliza si me da titanio y cobre si vale igual que en el otro juego necesitamos la linterna porque se ve un poco oscuro de momento vamos a empezar pillando recursos y los voy guardando que van a venir bien cobre aropez este es para comer me lo llevo mira aquí están las algas que necesito como vamos despacio vamos bien ah pero necesito el cuchillo que mierda es verdad tengo que cortar esto con el cuchillo y de esto me voy a llevar no se cuantos me pedían con eso me vale 6 3 0 vale al haber pillado eso nos sale aquí ya la receta de aceite a ver a ver donde era virus nártico carnívoros flora mar ah pues es carnívoro este es un depredador pues no me ha atacado ni nada a ver hongo diana tal 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 vid de algas registros y comunicaciones no estos son los mensajes de sand que no sé por qué no se quedan marcados como leídos ya vale podemos hacer creo que la linterna y a lo mejor podemos hacer el cuchillo ahora al hacer el cuchillo volvemos cortamos eso y no sé qué más podríamos hacer ya con el cuchillo los empiezo los empieces son así hay que equiparse primero porque si no a ver hacemos goma de silicio creo que con una valía podemos hacer aceite también pero no hacemos un vidrio una batería vale y la botella había que hacer vale era para la botella eso podemos hacer aletas vamos a hacer primero linterna cuchillo y ahora vamos a a por el equipamiento ¿no? el tema de aletas y bueno vamos a hacer agua come algo vale tengo hambre de momento hacemos agua y vamos a cocinar la ropez no sé si hacer el otro aerosaco porque agua tengo si así lleno un poquito más vale ¿qué más? necesitamos equipamiento necesitamos la botella que se necesita malla de fibra que hay que cortar las algas una de titanio y goma de silicio creo que eso lo puedo hacer creo que dan dos pues ahora tenemos aletas coño y la brújula ya me sale aquí de primeras también bueno tenemos aletas que nos van a ayudar a a la hora de subir hacia la superficie ¿no? el nadar que tardemos un poquito menos vale agua vamos a comer y a beber primero es mejor siempre comer antes que beber hay que comer más vale ya tenemos escáner tenemos cuchillo y tenemos linterna coño ¿por dónde se sale? por aquí a ver linterna vete al 3 escáner vete al 5 cuchillo vete al 2 vale así me apaño yo mejor veis ahora vemos un poquito mejor necesitamos ir a cortar el alga para aguantar un poquito más bajo el agua al crear la botella una de titanio venga estaría bien cobre bueno también me sirve esto me lo llevo me lo llevo es que como veis no me dura nada el oxígeno ahora mismo ¿dónde estaban las algas? a ver coño que susto me ha dado a ver dónde estaban las algas que hay que cortar una otro de titanio voy a coger un par de peces para comérmelos ahora no sé si es por aquí la verdad muy lejos no tienen que estar desde luego mira aquí un fragmento de deslizador coño sácalo vale si encontramos otro que creo que es el que me falta allí ya podríamos hacer el deslizador y es clave hacerlo creo que he visto cuarzo cobre no creo que me pidan recursos raros ahora mismo o sea todo lo que me van a pedir lo voy a tener por aquí hasta que vayamos avanzando un poquillo mira ya con esto tendríamos deslizador eso sí hay que fabricarlo cobre el cobre yo recuerdo que en el subnáutica me costaba un huevo encontrarlo mandrágora retorcida minerales tal tal vale podemos hacer kit de cableado bueno pero no he pillado plata no sé por qué me ha salido eso la brújula kit de cableado que no tenemos plata deslizador zumbarino batería aceite cobre alambre de cobre creo que era con dos de cobre y ya está ¿no? batería aceite todo eso lo podemos hacer así que creo que podremos hacer el deslizador lo que necesito es encontrar las algas para cortar una de ellas y mientras vamos pillando todo lo que vemos mira otro fragmento de deslizador que ya lo tenemos pero nos dará titanio cuando hemos pillado algo que ya tenemos lo que suelta es titanio debería ir a hacer la bombona aunque sea tío supongo que me dará 30 segundos ¿no? extra cosa que no no las veo ¿cómo vamos despacio? despacio creo que voy bien sí pingüino a ver el pingüino que dice consume menos achuchables de lo que aparentan vale o sea no atacan pero cuidado vamos a pillar esto hay que ir escaneándolo todo ¿llego? si escaneo esto no sé yo a ver si voy a morir por hacer gilipollas si mal no recuerdo al morir perdía las cosas ¿no? mira ahí hay un pingüino de estos enanos que creo que lo podías coger y se enfadaban ¿no? a ver ¿ves? viene a por mí coño coño espera a ver ¿y qué hago yo con esto? ala ahí no coño vamos a llevarte allí con estos ala ahí con tu familia ya está ya está os lo he devuelto no sé muy bien para qué sirve coger eso a lo mejor lo llevo a un brazo sinado más rápido o algo él me lleva cuarzo aquí tenemos sal que realmente creo que no lo voy a sacar mucho uso vale aquí están las algas como me ha costado encontrarlas creo que voy a cortar un poco oye ¿las cortas o qué coño pasa? coño ¿y esto? que se os tomaba me ha robado el cuchillo el hijo de puta tú mierda encima tengo que subir me ha robado el cuchillo tío me ha salido de la cara no puedo perderle tú mi cuchillo ladrón ahí está ya lo he recuperado mucho cuidado con estos aquí hay bastante cuarzo por lo que veo vale despacio bien quiero pillar un poco más de esto oye aquí abajo hay algo deslizador otra vez bueno viene bien viene el titanio ¿quién coño me ha pegado? me lo quito si me lo desequipo no me lo puede coger vale yo creo que con eso voy bien vamos a la cápsula putos bichos ladrones cuidado cuidado con este que este ponía que era un depredador será algo así tipo acechante no imagino del primer subnáutica o sea agresivo pero bueno que luego realmente te da más paseos con él o sea imponía poco vale a ver que podemos hacer primero vamos a hacer malla de fibra y vamos a hacer la botella herramienta de reparación vale que se necesita azufre cristalino no jodas eso ya ah vale creo que aquí había cambiado el azufre este recuerdo que se cogía en el en el río perdido en el primer subnáutica que solo aparecía ahí pero aquí creo que lo cambiaron y es donde los peces estos que explotan no sé cómo se llaman unos rojos creo que se cogen de ahí vale vamos a hacer la comida primero mira podemos hacer comida curada nos da un poquito más de sed pero aguanta más o sea es más bien para viajes largos y eso vale alambre de cobre tal tal a ver vamos a ver primero que hay que hacer tenemos la botella y las aletas hay que hacer la brújula alambre de cobre y una malla vale alambre de cobre y una malla coño nos falta otra rama de esas tío bueno la brújula tampoco corre prisa ahora mismo la herramienta de reparación azufre goma de silicona que yo creo que tenía guardada habría que buscar cuevas no ah y el deslizador un aceite y una batería creo que la batería la puedo hacer y el aceite me da que no habría que ir a por las algas otra vez si hay que ir a por las algas de nuevo oh mira tengo aquí una de estas a ver si con una me vale donde coño es ah aceite vale aceite y que más era aquí coño me equivoco ah pues mira ya puedo hacerlo deslizador hecho y luego aquí el lado también tenemos para hacer las guías submarinas por si llenamos esto que por cierto esto está ya bastante lleno tengo un espacio ahí bueno vamos avanzando rápido coño que hace ah vale que es coño pensé que era la puerta sabes estoy gilipollas se ha hecho de día por lo que parece también sale la barrita de la energía que le queda a cada cosa en verde así que está muy bien con esto hay que mirar cuevas lo que pasa es que me raya mucho la el mapa ahí arriba si hubiera alguna forma de quitárselo porque es que me dificulta mucho para ver nada que le den prefiero usarlo para cuando tenga que subir a ver por aquí que hay coño eh estos peces ahí 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 está el sulfuro ese que necesito da igual me pega pero me lo llevo que es lo que quería y mira aparezco en las algas perfecto por cierto cuánto nos han dado de señal perdida señal perdida de qué ah del mapa ah vale vale mejor que pierda la señal total esto es una cagada tío dificulta un huevo reponer oxígeno vale eso son plantas que hay que puedes recuperar oxígeno un poquito vamos a pillar esto también hacía falta hijo puta el ladrón y bueno voy a pillar el cuarzo debería pillar un pez de estos para comérmelo ah vale inventario lleno es verdad que es que lo otro ocupa un huevo donde está mi cápsula a 100 metros no me gusta esto de del deslizador del mapa que se queda ahí porque es que te tapa toda la visión sabes puedes apagar la luz y tal pero si yo lo que quiero quitar es la mierda mapa no sé si habrá alguna forma de quitarlo vale hacemos malla goma más goma y que había que hacer había que hacer la brújula pero no podemos ah la herramienta de reparación que ya podemos hacerla vale y que más botiquín podría hacer un botiquín ya que me ha quitado vida el otro y creo que alguna taquilla desplegable de estas vendrá bien porque es que estamos llenos ya hace falta titanio creo que tengo titanio aquí guardado pues vamos a hacer taquillas solo me he dejado una vale la ponemos en el uno y la vamos a dejar aquí mismo abrir el contenedor que coño pasa no sé por qué no se ha guardado la verdad vale está todo no sé si le he dado mal al botón o qué no quiero cambiar el nombre quiero guardar cosas aquí a ver ah vale es que le he dado a la tecla de soltar vale esto me lo enchufo y las algas y esto que he pillado hay que hay que hacer cosas con ella porque si no ocupa muchísimo espacio silicio voy a hacer aceite ya que silicio tengo bastante aletas tal todo eso ya lo tenemos bomba de aire flotante nada habría que buscar plata habría que buscar plata cómo va este contenedor no sé si hacer alguna batería más voy a hacer una batería así voy voy quitándome espacio ¿no? vale ¿qué más? podría hacer vidrio dejar tres de cuarzo y el resto hacer vidrio por lo menos aunque sea un poquito para recuperar dos huecos en el almacenamiento vale como veis yo que sé he recuperado un poco que es que va a hacer falta y esto está podrido pero se puede usar hacemos una malla vale dejamos esto las herramientas hay que llevárselas me voy a pillar una de agua y voy a pillarme una de comida también de estas no es que la comida prefiero guardarla prefiero guardar la comida el agua sí que me la voy a tomar la comida prefiero ir pillando peces por ahí y ya está pues nada gente vamos a dejar aquí el capítulo llevo 34 minutillos creo que empezó bastante bien hemos tenemos básicamente todas las herramientas principales deslizador cuchillo linterna escáner y herramienta de reparación en el siguiente capítulo habrá que ir a explorar un poquito más por ahí a ver si si encontramos más más cosas que escanear y poder yo que sé hacernos una base o lo que sea así que poco más nos vemos en el próximo